Hola gente como están? Bienvenidos a un nuevo video mas Y bueno gente, vamos a continuar con el round match Y vamos a intentar llegar a ese top 100 A ver si lo logramos, aun tenemos 3 dias de temporada Asi que bueno, a darle con todo Voy a estar pausando Solo mostrándoles las partidas Porque no quiero que el video se haga muy largo Mientras buscamos oponente Asi que vamos a hacer unos pequeños cortes Ok, aqui esta nuestro primer oponente Joder Tenemos que ganar, porque si no perdemos Menos 19 puntitos Luz por favor, no ruz Luz por favor, no ruz Ok, salimos del bus parece Ok, ganamos Gente, nos hablamos del maldito push Ufff La jugamos bien Joder, pensé que iba a perder Ahí estamos Nuestro Ralph hizo lo suyo Bueno, vamos a pausar Y vamos a volver cuando encontremos otra batalla Ok Más 31 puntos Nada mal No Que estoy diciendo Más 31 puntos Menos 31 puntos Y pierdo Y voy a ganar solo un punto No jodas ese ni casa Más 31 puntos Ok No esta bien de AP creo Ahora si vamos a No, 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 no Joder, tan rápido Me saca que sale Al pez Saco muy rápido del pez Amigo Saco muy rápido del pez Un puntito, no jodas Solo un punto Y eso que tuve ya me dieron más 5 Por la bonificación de 3 victorias consecutivas Ok, vamos por la siguiente Joder Menos 25, voy a ganar solo 6 puntos Ok Si no me equivoco Aquí va a sacar primero el paracaídas ¿Quién sabe? ¿Qué estás pensando? Ok, paracaídas Ralf No Ok, no, no 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 jodas No jodas Joder, menos 25 puntos No jodas SNK No jodas Gracias por ver el video. 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 O sea, esa maldita araña nunca me dejó avanzar. Joder. Qué coraje, por eso es que siempre le doy a usuarios con más nivel que yo para ganar puntos. Sí, sí, pido rápido, pido menos puntos. Pero no encuentra, maldita sea. No encuentra. He perdido más puntos de los que he ganado, gente. No puedo creerlo. Una eternidad para encontrar oponentes superiores en mi rango. Bueno, mis puntos. Bueno, vamos a darle aquí. Ahí. Ok, a ver, vamos a ver qué nos da. Ok, ahora resulta que si pierdo, pierdo menos 31 puntos. Y solo gano un punto. Ok. 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 ¡Gracias! 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 Prende ahí un punto ¡Gracias! 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 Ok gente vamos por la última batalla por favor que encuentren rango mayor al mío al parecer no quiere encontrar bueno vamos a darle a todos los usuarios la última pantalla gente la última pantalla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!